Regresamos con los especialistas, Adolfo Pons de la Garza está al teléfono. ¿Cómo estás, Fito? Muy bien, Kenia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues, ¿qué nos tienes para hoy? Pues fíjate que es muy interesante los primeros deslindes y los primeros movimientos que se están haciendo de los actores políticos y de lo que está ocurriendo con otros actores políticos a nivel del Estado por la cuestión electoral. Me llama la atención en particular tres hechos, derivado de que nos estamos dando cuenta de que la credibilidad es la parte esencial que están teniendo los partidos políticos para que el electorado sea fiel a ellos o vote por ellos o simpatice por ellos tanto en su forma de ser, en su forma institucional, como sobre todo va a suceder en lo que va a ser la votación en estas intermedias de julio. Me llama la atención que ya hay deslindes, si te fijas la primera declaración de Héctor López Santillana cuando sale al día siguiente de que lo destapan oficialmente, lo nombran como candidato del Panamá por León él se deslinda de oliva y dice yo no tengo nada que ver con el señor, un deslinde simple y llanamente con que cree que con eso va a suceder pero bueno, lógicamente con eso no es suficiente. Después vienen unas grabaciones de Mauricio Trejo que salen por ahí a la luz relacionado al proceso electoral donde se habla también de un manejo del presupuesto de determinada manera y luego donde le pide inclusive al tesorero que le pase a la báscula a contratistas para poder entrar a la campaña. Y vienen también las declaraciones y el reconocimiento público de Carlos Medina cuando dice, señores, fíjense que sí tengo cosas que ver con Red Recolector pero ya no. Porque eso afecta un nuevo concepto que se manejó por la presidencia de la República lo que es conflicto de interés. Entonces, por lo tanto, yo digo que sí pero ya no. Entonces, vamos a lo que va a ser la credibilidad. ¿Qué tanto las personas, el electorado, les están creyendo a estos actores cuando dicen yo soy muy bueno, siempre lo he sido y voy a seguir siéndolo? O de plano que dicen, fíjate que mi actuar no es cierto que es tan malo y pretendo hacer las cosas bien. Ahí es donde nos va a llamar la atención o debe de llamarnos la atención de qué es lo que está recibiendo el electorado para poder entonces y decir, bueno, tal actor político, tal partido político, realmente está subiendo en preferencias porque se le cree, le están creyendo lo que está diciendo, lo que está actuando. Y esa es la gran carencia de todos los partidos y de todos los actores, que no tienen credibilidad, Kenia. Y ahí es donde quiero enfocarme con este comentario el día de hoy. Oye, pues apuestan a la corta memoria de los ciudadanos, pero bueno, pues aquí estamos para recordar esas relaciones que ahora están en el Citevini, me acuerdo. Pues sí, o si estuve, resulta que no era lo que yo he advierto, yo no fui, son mentiras, yo no estaba ahí, como dice la canción. Entonces, era alguien que se parecía a mí, o sea, digo, no es apostar a la corta memoria, sino también es decirles, oye, el electorado no es tonto, ya no es tan tonto como era. No. Y aparte ya la corta memoria ya se hizo más a mediano plazo. Muy bien, pues muchas gracias, Fito. Te escuchamos la próxima semana. Gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Vamos a...